La Torre de Giffel cambió su iluminación nocturna y allí se la puede ver en estas horas, por estas horas, de azul y amarillo, como lo estamos compartiendo en las imágenes en vísperas del primer aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esperemos que sea el primero y el último. Por cierto, allí en un acto encabezado por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, el emblemático monumento de hierro adoptó estos colores en solidaridad con el pueblo ucraniano, como lo había hecho también en su momento, a pocos días del comienzo de la guerra, el 24 de febrero del año pasado. Un gesto que muestra el apoyo inquebrantable de la capital allí con Ucrania, frente a los ataques rusos, según comunicó el ayuntamiento al anunciar esta iniciativa. Una iluminación especial que se mantendrá hasta el próximo 26 de febrero. Esta, como decía entonces, es la segunda vez que la Gran Torre adopta estos colores de la bandera ucraniana.